Luego de las marchas realizadas en Mocorito, Salvador, Alvarado y en Culiacán a favor de Joaquín, el Chapo Guzmán, donde participaron unas tres mil personas, otros sectores de la sociedad reaccionaron y piden a la ciudadanía manifestarse en contra de este tipo de expresiones que hace apología del narcotráfico. Nuevamente y de forma anónima, utilizando mensajes de texto y por las redes sociales también, se ha convocado a la llamada marcha por la dignidad de Sinaloa este sábado por la avenida Álvaro Obregón, desde La Lomita hasta la Catedral. El mismo recorrido que hicieron los simpatizantes del líder del cártel de Sinaloa, pero no es la única manifestación convocada. De la misma manera, se está invitando a la ciudadanía para que el 3 de marzo, pasado mañana, a las 6 de la tarde, vuelvan a marchar a favor de Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, portando playeras blancas y gorras negras. Hasta el momento, la autoridad no ha dispuesto ningún operativo especial en caso de que estas marchas se realicen. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.